Me parece bien importante tomar contacto con el presidente de la Sociedad de Toxicidad de nuestro país, que se llama Juan Carlos Ríos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros. Y preguntarte primero, ¿qué te parece la emergencia que estamos viviendo? ¿Qué tan peligroso es este ácido clorhídrico? Hola, buenos días, María Elena. Bueno, siempre una emergencia química tiene impacto en la población mucho más importante que cuando es una cosa individual. Como bien decía la persona que tenían anteriormente, lo primero que hay que establecer acá es un perímetro de seguridad. Eso bomberos lo hacen muy bien, tienen mucha experiencia en esto, así que ellos van a establecer ese perímetro y de acuerdo a eso se van definiendo los lugares de evacuación. Cuando el líquido está contenido, en general, el lugar de contención y el riesgo es reducido. Cuando el líquido ya se transforma en un gas, como es lo que ustedes estaban mostrando, y hay algo de viento, ese gas se va a ir moviendo. Y a la medida que se vaya moviendo, uno va evacuando esos sectores. Eso es lo que bomberos debieran estar haciendo. Probablemente, yo no sé, el tiro de cámara, cómo está, si está en contra o a favor del viento, por eso no vemos tanta gente, pero probablemente detrás del tiro de cámara estén las autoridades definiendo qué se va a hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo uno tiene que estar contra el incidente. Correcto. Efectivamente, Juan Carlos, nuestra periodista y también personal de bomberos, de la autoridad sanitaria y de carabineros, están justamente detrás de donde está ubicada la cámara y se alcanza a ver una mesa en primer plano, que fue una parte como la frontera que han puesto entre la situación, es decir, el camión con los tambores derramados y lo que está ocurriendo hacia atrás. Me gustaría, Juan Carlos, junto a usted en su calidad de presidente de la Sociedad de Toxicología, que le pudiéramos dar un mensaje a los vecinos del sector o incluso más ampliado producto de esta evaporación, esta conversión del líquido en gas. ¿A qué hay que estar atento? Y si es que llega a ocurrir algo de eso, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Dónde hay que acudir? Bueno, lo más importante en esto siempre es que la población tiene que hacerle caso a la autoridad, porque la autoridad va a ir definiendo las zonas de evacuación. Eso es lo más importante, si hay una indicación de evacuar, hay que evacuar. Eso es lo primero que debemos saber. En general, aquí por lo que se ve, si fuera ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, lo primero que hace es un corrosivo y ahí, por lo que se ve, estamos protegidos porque mientras no haya contacto físico, no hay ningún problema. El ácido clorhídrico es un corrosivo que si entra en contacto con la piel, quema y eso genera un problema. Así que por esa parte ya está contenido el sector, seguramente se le van a agregar algunas sustancias, arena o algo para contenerlo. ¿Cuál Carlos? Como tenemos el problema de la evaporación, aquí se suma otro agente. Este es el agente que va a preocupar a la población. Desde el punto de vista del derrame ya está contenido, mientras nadie lo toque no va a haber ningún problema y probablemente bomberos se acerquen protegidos, nadie va a entrar sin protección a ese lugar. Como se está evaporando, no sabemos la concentración todavía, probablemente la autoridad prontamente lo va a saber, de acuerdo a la concentración, uno puede hacer estimativo de cuánto es este gas que se está liberando. Este gas es el irritante, el irritante que a concentraciones bajas va a picar la nariz, va a irritar los ojos y va a provocar molestias respiratorias. Si la concentración aumenta, que es poco probable, porque la autoridad debiera ir tomando medidas y debiera ir evacuando, es decir, nosotros no debiéramos tener población de acuerdo a cómo se esté definiendo esto, que esté a altas concentraciones, que es cuando este gas es muy peligroso. A concentraciones bajas va a ser solo irritante. Ahí lo importante es que si yo estoy en el sector y, por ejemplo, tengo niños o tengo personas con enfermedades respiratorias, esos pacientes tienen que tener más precaución, porque cualquier agente irritante, cualquiera esto sea, les afecta más que a una persona que esté sana. Dígame, María Luisa. Sí, mire, precisamente eso es lo que le quería preguntar, Juan Carlos, porque Luis Salamanca, que es prevencionista, nos decía que había que evacuar o no estar alrededor de 600 metros alrededor. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Debería ser más o quizá menos? No sé qué opina usted ahí. Yo creo que lo más importante es que, él decía una cosa que es muy cierta, los bomberos tienen equipos especializados en todo su cuerpo bombero de Santiago. Así que ellos probablemente van a ir estableciendo la línea de evacuación. La línea de evacuación puede ser desde los 50, 100 metros o más metros, pero va a depender de un montón de factores. Entonces, por eso es que siempre es importante hacerle caso a la autoridad. En este caso, cuando hay un derrame, se instala un puesto de comando. Eso está todo establecido, está todo escrito, todos saben las funciones que le corresponde a cada uno. Y probablemente eso es, bueno, si ya está el COE, ahí están todos los que tienen que estar y todos los expertos. Entonces, ellos van a ir definiendo la zona. Por eso que lo más importante es que la comunidad esté atenta a las instrucciones que vayan dando, si es que les toca evacuar o no. Porque tampoco la idea es que todo el mundo se ponga a evacuar en un sector de alto tráfico. Entonces, al final, eso puede generar un colapso. Y no evacuamos a quienes tenemos que evacuar y generamos un problema. Pensando en el vecino, en la vecina de la granja, estaba mirando un poco el mapa de donde fue el equipo. Nuestro equipo nos mandó, hay una georreferenciación, ¿no está? Está cerquita del Hospital Padre Hurtado, a unas 12 cuadras del sector. Hay un supermercado, hay un condominio. Yo, vecino de la granja, estoy viendo la tele, vivo un par de cuadras. ¿Qué recomendación me da usted? ¿Que me guarezca la casa, que tenga un pañito húmedo, que cierre las ventanas? Desde lo práctico, más allá de la evacuación del lugar cercano. Bueno, lo más importante es estar atento a lo que la autoridad vaya comunicando. No usar paños húmedos, eso es importante. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Los paños húmedos, al tener agua y este gas, entrar en ese contacto va a ser mucho más corrosivo, porque el gas se va a incrustar en el agua y el agua va a generar una solución corrosiva. Entonces, lo más importante, es importante también que eduquemos, el COE que está instalado ya sabe qué sectores, porque eso está definido cuando uno está en una emergencia química. ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los hospitales? ¿Qué posibilidad hay que la pluma vaya a uno de esos lugares? Porque ahí se predefine por dónde se va a evacuar. Entonces, ellos probablemente, y no me cabe ninguna duda, ya tienen toda esta información. ¿Dónde están todos los colegios, jardines infantiles, hospitales, consultorios, lugares de acción masiva, etcétera? ¿Para qué? Para poder establecer muy bien el sistema de evacuación. Eso es lo que hace el COE ahí, que nosotros no lo estamos viendo, pero que ellos están trabajando, por decirlo, detrás de cámara y definiendo si es que algunos de esos lugares que son más sensibles hay que hacer alguna medida adicional. Así que en ese sentido, siempre en esto es muy importante que la gente esté, como ustedes, escuchándolo, porque también sus periodistas van a ser los primeros en saber. Entonces, van a poder comunicar a algún lugar o algún sector que haya que evacuar, eventualmente. Estamos conversando con Juan Carlos Ríos, presidente de la Sociedad de Toxicología. Permítanos un segundo, porque queremos saber lo que está ocurriendo ahí en el lugar. Fuimos los primeros en llegar al sitio donde está ocurriendo este derrame, esta emergencia química por derrame de ácido. Alexandra Radcliffe, cuéntanos qué está ocurriendo en este momento, qué otras autoridades o personal ha llegado hasta el lugar. Sí, hola, chicos. Estoy aquí muy atenta en Vespucio, con Santa Rosa, acá en la comuna de La Granja. Y es muy lamentable la situación, porque el teniente bombero nos acaba de informar que la situación de nuevo se está saliendo de control. Se sigue desparramando químico tóxico, cierto ácido clorhídrico, y que lamentablemente está generando este vapor que nosotros veíamos, está generando un humo y estas partículas están en el aire. Por lo tanto, bomberos tienen que lamentablemente volver a entrar para poder controlar la situación. Te escucho, María. Sí, ¿a qué se refiere cuando se está saliendo de control la situación? ¿Y a qué se refiere cuando ellos van a entrar para controlarla? Porque teníamos entendido que era la empresa a cargo la que tenía que llegar hasta el lugar para retirar esto, que bomberos lo que tenía que hacer era resguardar a los ciudadanos. No sé, para que tú nos cuentas qué significa que se salga de control, y ahí podamos preguntarle a Juan Carlos también. Tengo entendido que está... Ya la empresa acá por... Yo desde acá no la veo. A mí me sacaron del perímetro por la emergencia y por lo grave que puede ser. En el aire se siente, sí, en el aire se siente pesado, se siente como un olor, no sé cómo decirlo, chicos, como pila, como un olor alcalino, es un olor muy extraño. Sí, entonces a mí me sacaron. Puedo ver muy bien a distancia. Sé que llegó Portland, sé que llegó autoridad sanitaria, que está bombero, viene en otros carros, llegó la municipalidad, viene el alcalde, pero le quiero preguntar directamente al teniente. Teniente, ¿qué pasó? ¿La situación se descontroló nuevamente? ¿Empezó a derramar? Sí, hasta el momento, bueno, como le informaba anteriormente, la emergencia nuevamente se está desarrollando. Va a ingresar equipo especializado de Hassmann al lugar para volver a hacer la contención del derrame, ya que la empresa se hizo presente en el lugar, que es Portland, pero ellos solamente manifiestan que... solamente guardan, almacenan nomás, guardan los productos de la empresa que... no desconozco el nombre, solamente guardan, hacen como uso de la bodega nomás. Activaron el protocolo de seguridad de ellos y viene una empresa externa llamada Ambipar, que ellos son los especialistas en ser el trasvasije y todo, pero alrededor de esa empresa puede llegar a dos o tres horas más. Y eso lo podemos también un poco seguir, que el de BG siga evaporando gas tóxicos para la población es muy dañina. Sí, eso lo está, porque está subiendo la temperatura, ya hoy día va a haber 30 grados, y eso puede ser a las 1 de la tarde, 2 de la tarde, esta emergencia tiene para mucho. Entonces, el calor que esté evaporando, este químico, este ácido clorhídrico, esas partículas pueden ir esparciéndose en el aire, puede ser peor. Sí, hasta el momento podría ser mayor el riesgo, ya que los gases, como les digo, se generan como una nube tóxica, y hasta el momento, como les decía, evacuamos lo que es netamente la universidad del INACAP, una obra que se encontraba al frente de Américo Vespucio, y hasta el momento, como les informaba, los personales especiales en JARMA, volver a hacer ingreso para poder contener la emergencia lo antes posible. Muy amable, teniente, como siempre. Bueno, la situación es sumamente delicada. Sí, está la municipalidad acá al lado. Sí. Está en Centro Cultural también. Eso está todo evacuado alrededor, porque como decía el teniente, como nos comentaba, se está generando este humo, esta nube tóxica, que son partículas de este clorhidrato, y que va a empezar a esparcirse. Entonces, claramente, cada momento, cada minuto que pasa es más grave. ¿Qué pasa con el metro, Ale? No es posible que sea tan difícil. A ver, el metro de acá, ¿dónde está? Nosotros estamos en la comuna de La Granja, y el metro de La Granja... Yo te ayudo, Ale, mira. Tenemos el metro Santa Rosa. Sí, por el metro Santa Rosa. Déjame un segundito para que tú te pongas bien ahí en resguardo en una zona adecuada, seguramente no tiene la visión. Mira, ahí está puesto el mapa en pantalla. Esto es Vespucio con Santa Rosa. Estamos a pasos de la municipalidad de Santa Rosa, de la población San Gregorio, en el sector de la población Pablo Nerúa, a prácticamente un kilómetro del Hospital Padre Hurtado. Están los centros educativos. Hay moteles también en la zona. ¿Qué es eso? Estoy viendo todo acá, un gimnasio. Está la Plaza Navidad. Estamos hablando de un centro poblado súper masivo. Y además, en Santa Rosa con Vespucio, es uno de los paraderos más concurridos, porque viene la gente en las micros, se bajan, toman el metro. Entonces, estamos hablando de, Ale, tú lo vas a poder definir mejor, estamos hablando de una zona donde hay mucho tránsito de personas. Y lo que se está viviendo a esta hora de la mañana es una emergencia química, según los expertos, según el toxicólogo que nos entregaba, que está contenido el tema del derrame, pero lo que se genera con la evaporación es el peligro para tener... Ahí están viendo las imágenes del COE. Mirá, es el COE, el Comité Operativo de Emergencia. Oye, Simón, y en base a lo que...